Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de una nueva serie para el canal. Estamos ante Sword Art Online Integral Factor, que salió para dispositivos móviles y tablets hace ya algún tiempo. De hecho cuando salió yo lo jugué, pero no demasiado, ya que mi móvil no lo soportaba demasiado. Entonces me dije, pues algún día volveré a jugarlo en emulador, ya que ahí no tendré problemas. Y iba a empezarlo y me he dicho, pues ¿por qué no grabarlo? Si lo estoy jugando en PC, pues vamos a grabarlo y lo jugamos todos juntos. No sé si será una serie continua, no sé, depende también de vosotros si os gusta o no. Así que bueno, yo voy a empezarlo, más o menos sé de qué trata porque ya lo jugué en su momento un poco. Pero en principio tiene muy buena pinta, así que vamos a darle a Link Start. Y por cierto, antes de empezar, estamos en la versión 1.08. Este juego está para Android y también para iOS, entonces los que tengáis un móvil potente no tendréis ningún problema. Y si no, pues lo podéis jugar en emulador, ya que es completamente gratuito. Así que nada chavales, vamos a empezar este juego y vamos a jugar todos juntitos. Vamos allá. Vale, aquí tenemos la creación del avatar. Vale, ok, de acuerdo. Vamos a crearnos una chica, ya sabes que suelo crearme chicos. Pero bueno, como vamos a comprar, bueno comprar, vamos a obtener accesorios para nuestro personaje más adelante. Pues vamos a crearnos una chica, ya que me parecen más monas que los chicos en este juego. Así que, la voz. Pues la última o la primera. Estoy por la última, eh. Vale, se va a quedar así. Luego, cabello. Así está guay, eh, en verdad. A ver, tiene más coloritos. Uy. Rosita no está nada mal. Bueno, rojo, muy rojo. Azul, muy azul. Vale. Vamos a dejarlo así en rosita. Y el tipo, pues, me gusta así, en verdad. ¿No? O a lo mejor este. No sé qué decirte, la verdad. A ver, puedo girar. Me gusta más este. Así que lo vamos a dejar así de momento. No sé si se podrá cambiar más adelante. De todas formas, pues no importa mucho. Cejas. Ojos. A ver. Sí, hombre. Son todos muy feos, evidentemente. Para que simplemente te cojas el primero y ya. Uy, este es mono. Este es mono, pero demasiado, ¿no? Vamos a dejarlo así. Color, pues, azul, ¿no? Vamos a dejarle los ojos azules, así. ¿Qué más, qué más? Face paint. ¿Alguna marca? Hombre. A ser... Uy, a ver. Le podemos poner así un poquito sonrojada. Así está guay, ¿no? Así está bastante guay. Ah, que le puedo poner aquí patitas y cositas. Hmm. Hmm. Qué feo es todo. Venga, vamos a pasar a lo siguiente. Talla, pues, una M, ¿no? Una L. Una M. Vamos a dejarla normal, que tampoco sea muy alta. Color, pues, ni muy pálido, ni muy bronceada, ¿no? A ver. Intermedio. Es que sí es muy pálida, ¿no? Y así muy bronceada. Vamos a no tocar. Vamos a dejarla en intermedio. Y completamos a nuestro personaje. Eh, tal. Vale, de acuerdo. Enter name. Lo vamos a meter... No sé si me dejará ponerle acento. Aceptar. Ok. Vale. Así que me ha dejado. Vale. Empezamos nuestra aventura. El juego, por cierto, está completamente en inglés. Así que no me voy a parar a traducirlo, evidentemente. Ya me sé más o menos la historia. Y es básicamente, este juego empieza cuando empieza el desastre de Sao. Entonces somos una superviviente. A ver, espérate. Esto sí que me interesa. Somos una superviviente que acaba de empezar el juego. Y de repente nos encontramos con el desastre, ¿de acuerdo? Así que, vale. Nos podemos ver con esto. Y podemos atacar con esto y hablar con esto, ¿de acuerdo? Vale, más o menos lo tengo también todo así planeado. Ahí, vale. Koharu se llama, pues Koharu se llama nuestra compañera. Conocemos a esta chica. Y esta chica es novatilla también. Entonces nos unimos a ella. Y entre los dos, pues hacemos uno, básicamente. Vale. Podemos atacar pulsando este botón. Si lo mantengo pulsado creo que ataca solo. Vale. Nos acercamos a un monstruo y le damos. Vale. Muy bien. Me parece normal, correcto. Pero, por cierto, podemos hacer un dash así. Y esto de aquí son habilidades especiales que iremos aprendiendo poco a poco. Y que tendremos que ir desbloqueando también, pues, comprándolas en la tienda, básicamente. Skip, sí. Esto no lo voy a dejar por el hecho de que está todo en inglés. No voy a pararme a traducir todas las frases. Que me pague el del juego y yo le traduzco lo que quiera. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna forma de saltarlo más rápido. Pero, de hecho, no me la pone. Así que, bueno. Hemos conocido, al parecer, al Kirito de la beta. ¿Veis? Esto tendremos que comprarlo. Se llama... Skill record, puede ser. Vale. Y iremos equipándonos. Y si es rojo, es una habilidad de ataque. Y si es verde o azul, no me acuerdo. Es una habilidad pasiva. Puedes hacerte más fuerte y con así. Evidentemente, es un juego de móviles y tablets. Entonces, no esperéis aquí unos gráficos de la leche. ¿Sabes? Pero, bueno. El juego en sí está muy bien conseguido. Y tiene muy buena pinta. Vale. Podemos mover la cámara así. De acuerdo. Hacer zoom. Vale. De acuerdo. ¿Dónde está mi partner? Aquí, ¿no? Vale. Desde luego, el juego te lo marca todo. Dónde tienes que ir. Con quién tienes que hablar. Entonces, perderte no te vas a perder para nada del mundo. Si conocéis alguna forma de quitar estos diálogos. Que no sea haciendo esto. La verdad. Sería la leche. ¿De qué es navegador? ¿Sólo su current objective? Vale. Básicamente, nos dice el objetivo. El minimapa también nos lo indica. Vale. Hay muchas misiones que nos dan muchos objetitos y tal. Vale. Main quest. Details updated. Link start. Practice fighting on the planes. Vale. Tenemos que salir aquí afuera. Nos lo marca aquí también el mapa. Que podemos pulsar y verlo. Tenemos que salir aquí los puntitos. ¿Los veis? Y, pues, practicar un poquito. Aquí tenemos la pantalla de carga que nos enseña uno de los bosses. Y, bueno. A veremos cuándo nos toca enfrentarnos a él. Por cierto, he dejado el ratón que se vea. Más que nada, para que veáis dónde estoy pulsando. Y si quiero enseñaros algo o señalaros algo. Pues, al menos tengo algo con lo que hacerlo. ¿Veis? Estas son las primeras escenas en las que Kirito y Klein se conocen y tal. Pues, nos conocemos nosotros también. Vale. Cuanto más fuertes sean nuestras habilidades. Pues, más fuertes seremos nosotros. Se necesita HP. HP. Vale. Tienen cooldown, ¿no? Vale. No tiene mucho misterio. De hecho, lo hemos hecho ya. Antes. Más pantallitas de carga. Vale. Esta es una técnica de Switch. Entonces, al pulsar aquí. Nos intercambiamos con otro personaje. Que tiene una habilidad determinada. Y, pues, hace más daño de lo normal. Vale. Se va cargando poco a poco. Cuando vamos atacando. Vale. A Switch will use the first sword skill you have equipped. Amigo mío. Vale. O sea, que usa la de aquí abajo. Vale. Vale. Cuando cambiamos de mapa se resetea. Entonces, la tenemos lista enseguida. Vale. Entonces, hace más daño. Simplemente es la primera habilidad que tenemos aquí. Pero. Que hace más daño. Porque me dice que ataque. Vale. Me dice ahora. ¡Az! Switch. Vale. Atacamos. Atacamos. Y se va rellenando poco a poco. Ah. Podemos cambiar nuestro... Nuestra apariencia, ¿no? Vale. Vale. Pulsando este botón. Cambiamos nuestra equipación. Podemos cambiar de espadas a hachas. O mazos. Vale. O sea, podemos jugar con esto para ir intercambiando las habilidades. Y que tengamos diferentes mientras se están cargando las otras. Vale. Pero esto también tiene cooldown. Entonces, hay que usarlo con cabeza. Vale. Me cambio a lanza. Vale. Muy bien. De momento es como un pequeño tutorial. Entonces. No estamos haciendo nada super épico. Pero oye. Ahí está. You can use sword skills by equipping skill records. Skill records es lo que tenemos que ir comprando poco a poco con el dinero del juego. Vale. Que nos permiten pues tener estas habilidades de aquí. Como os decía. Están divididas en rojas y azules. Como os decía. Las rojas son de ataque. Y las azules son de... De defensa. Bueno. Pasivas. Como así decirlo. Cada una pues depende del arma que lleves equipada. Funciona o no. Vale. Vamos a hablar con Kirito. A ver. Que se cuenta. Oh. Muy bien. Has cenado zanahoria. Muy bien. Venga. Hasta luego. Ahora se dan cuenta que no pueden desloguearse. Y que los teletransportan hacia la zona de inicio. Me dice que ese es el que voy a usar. No. No quiero cambiar nada. Venga. Se han transformado. Y tienen sus verdaderas caras. Caras. Veréis por ahí caras conocidas. Y aquí tenemos a Argo contándonos un poco de que va este mundo. Y nos dará nuestras primeras misiones. Llegué pues un poquito más lejos que esto. Pero tampoco os pensáis yo que llegue mucho más. ¿Sabéis? Vale. Tenemos el menú. Muy bien. Con las opciones. Hay un icono de notificaciones también. Podemos saludar. Saludar. Llorar. Hablar por el chat. Hacer emoticonos. Ok. Vale. Y aquí tenemos por los diferentes chats. ¿De acuerdo? No tiene mucho misterio. Aquí tenemos para pociones también. Para hacer capturas de pantalla. Aquí tenemos un mensaje. You have a gif. ¿Vale? Collect. Ah. Estos son objetos que están saliendo ahora por la promoción de SAO Alternative. Vamos a pillar. Pero, pero, pero ya. Vale. Collect all. Ok. Ok. Vale. Pero tenemos más mensajes. Vale. Tendremos que ir comprando. De aquí nuestras habilidades. A ver. ¿Es de aquí? ¿O de dónde es? No sé muy bien dónde es. Porque esto no va. Bueno. Hay como diferentes banners. Entonces de cada banner. Pues podemos sacar. Diferentes personajes. Con sus correspondientes habilidades. Que serán las que nos equipemos por aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar. Bueno no. Ya hemos hablado con algo. Ahora nos dice básicamente. Que tenemos que irnos hacia aquí. A completar la misión de Gathered 3. Reckless Fangs. Entonces tenemos que recolectar pues esas cositas. Y completar la misión. A ver si nos explican un poco más. Lo de las habilidades. Y si nos dan alguna gratuita. Creo que no. Lo de las habilidades. Pero posiblemente. No tardemos en tener alguna. Alguna. Vale. Tenemos que salir por aquí. Como podéis ver. Nos lo guía. Absolutamente todo. En el minimapa. Y es que es imposible perderte. Simplemente tienes que ir. Haciendo camino. Y ya está. ¿Veis? Esto me gusta. Me gusta que simplemente pues. Pues. No sea nada complicado. El hecho de encontrar un sitio. Vale. Que a lo mejor los enemigos sea. Lo más complicado. Pero de hecho. Eso es lo que mola. ¿No? Que los enemigos sean complicados. Pero no que. Te sea súper imposible. Llegar hasta ellos. O yo que sé. Derrotarlos. Tengo dos de tres. Tenemos ya los tres. Pantallitas de carga. Como podéis ver. A Tutiplen. Siendo un juego de móviles. Es normal. Y teniendo tantos diálogos. Pues también. Venga. Hasta luego. Quest clear. Vale. Nos dan aquí. Moneditas. Y no sé qué más. Vale. Deyuno. Pues muy bien. ¿No? Ok. Oh. Oh. Petarditos. Muy bien. Venga. Tenemos aquí un logro. ¿Ves? Estas. Gemas. Arcanas. Nos da 50. Uh. 20. 20 más. Son lo que intercambiaremos en la tienda. Para de esta forma. Eh. Poder. Recolectar habilidades. Collect all. Ok. Ok. Vale. El hecho de que. Me hayan dado la equipación de antes de. De GG Alternative. Significa que me la puedo equipar. Player Equipment. Set 1. Set 2. Vale. Estos son los dos sets que tenemos ahora. Avatar. Ey. Vale. 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 A ver. A ver. A ver. Tío para atrás. Eh. Accesorios. Right. Left. Eh. No entiendo muy bien. ¿Por qué son estos? Armadura. Esto es la armadura. Pero esto que es? Vale. Uf. Lo he quitado. Vale. Qué bien. Vale. Según parece. Es esto lo que. Me dejan equiparme. ¿No? El gorrito. Vale. Me encanta. Nos quedamos con el gorrito. Accesorio 2. La bufandita. ¿Qué más? Esto por aquí. Y esto. Ah. Son las marcas de Pito. Uy. Ja. Vale. ¿Me puedo meter esto también? Confirmar. Vale. Ah. Pensaba que me habían dado toda la ropa entera. Pero no. Partner Equipment. Ah. Puedo modificar también el de... Koharu. O Kureha. O como se... No sé cómo se llama. Koharu se llamaba, ¿no? Vamos a meterle la mochilita. Ya está. Para que no se sienta triste. De momento no hace falta mucho más. Aquí podéis ver que podemos cambiar nuestras armas. Y las habilidades. Me la he quitado muy bien. ¿Dónde está esto? Vale. Entonces. Aquí de momento. Tenemos... Uh. Vale. Tenemos ya algunas. Que vienen por defecto. Son de una estrella. No tienen mucho misterio. Pero... A ver. Set 2. Aquí por ejemplo. Tengo esto. Vale. Si tuviera un Reaper. Podría meterme esta. Por ejemplo. Y cosas así. Vale. De momento. Pues vamos a... A la aventura. Y poco más. Vale. Tenemos que hablar con Arco. ¿Verdad? Pues allá vamos. Vale. De momento. Pues estoy como... Intentando recordar un poco. Cómo se conseguían las cosas. Y así. Pues lo vamos viendo. Todos juntitos. Pues me encanta el sombrero de... Me encanta el sombrero de... De Gen, tío. Tag to Workshop. Vale. Hasta aquí. El Workshop. Vale. Podemos crear... Armas y... Ítems. En el Workshop. Hay algunas cosas que dependen de la suerte. Requiere materiales y... La moneda del juego. Que es el Call. Vale. Production. Make one. Vale. Small Buckler. Produce. Se. Estoy produciendo, ¿no? 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 No lo estoy produciendo. ¿Por qué no lo estoy produciendo? He dicho que yes, ¿no? Ahora. Ok. Muy bien. Perfecto. Me parece muy bien. Argo. Ahora nos dirá que nos lo equipemos. Seguramente. Creo recordar. No. O sea, la suda. Sí. Vale. Player Equipment. Podemos cambiar los sets. Each weapon can give up for sort of kills. Vale. Vale. Tenemos armaduras también. A ver. Podemos equiparnos un escudo y un arma. Vale. Vale. Depende del nivel que tengamos. Podemos equiparnos armas más fuertes o no, ¿eh? Vale. Como que está todo muy balanceado, ¿no? A ver. Esto por aquí. Habla con Blacksmith. Vale. Vale. Eh, el petardito. Vale. Aquí como que podemos mejorar, ¿no? Vale. Podemos transformarlos. Vale. Para que suban la estrellita. Vale. Vale. Enhancement. Vale. A ver. Eh. ¿Qué quiere que haga? One equipment. Pues, no sé. ¿Qué, qué, qué, qué subimos? ¿Podemos subir, por ejemplo, la espada? Vale. Tere, 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 tere. Vale. Me parece... Vale. Según entiendo yo, hay que subirlas de nivel y luego, depende del nivel que tengan, pues las podremos transformar. Eh, Hans. No me deja. No me deja. ¿Puedo ir hacia atrás, amigo? Por favor. A ver que me aclaro yo. Ok. Venga. Ah, que tengo que pulsar aquí. Madre mía. Vale. Ok. Me he mejorado la espada. Vale. ¿Ahora qué? Vale. Tenemos ya las misiones de Argo completas. Y tenemos que contárselo. Nueva misión. Shop. Orders can be used for... From menu shop. Vale. Usamos las Arcana Gems. Que esto es lo que ahora nos van a explicar. Para conseguir skill records. Vale. Esto implica que conseguimos nuevas habilidades. Tanto de defensa o... No sé como ya. Es que no son pasivas. Son pues de estado, ¿no? Las llamaremos de estado. Porque las otras son de ataque. Let's use the Arcana Gems. You got from the quest to try out... And order. Vale. Que sí. Muy bien. Muy bien. A ver. Ostras. Nos ha dado un montón, ¿eh? Y tenemos aquí una habilidad... De estado de Argo. Muy bien. Vale. Vamos a pillar todo lo que tenemos. Y a ver si podemos... Conseguir alguna habilidad. Y hacer alguna... Algún encantamiento de estos. A ver. He dejado aquí. Collect all. Ok. Muy bien. Vale. Entonces tenemos aquí la shop. No está. Aquí. Perfecto. Tenemos 380. Y no sé cuánto cuesta, en verdad. A ver. A ver. Tenemos varios banners. ¿Cuál es mejor? Este me cuesta 250. ¿Puede ser? Estoy entendiendo bien esto. Red Order. Avatar. O sea... No sé esto. Esto no tiene pinta de estar funcionando muy bien. Porque le doy aquí y aquí. Y no cambia nada. No cambia nada. A lo mejor es que, claro. Está todo aquí unido. No sé. A ver. Si le pulso aquí... ¡Ojo! Vale. Le he pulsado una. A ver. Le vamos a pulsar al veraniego este. Este uno. Vale. Vale. Y me salta este de aquí. Tengo que usar... 2500. Que evidentemente no tenemos. Se puede hacer más grande la... Mira. Nos sale aquí la animación. Mola bastante. Para el que no lo sepa. Yo he estado jugando a Memory The Frag. Y a ver. No tiene nada que ver con esto. Evidentemente porque... Es de scroll lateral y... Es una dinámica completamente diferente. Pero bueno. El tema banners y tal. Es muy parecido. Entonces... Bueno. Aquí nos está costando bastante... Este banner de aquí. Por lo que vamos a buscar otro más sencillito. ¿No? Three stars. Este no sé si es de inicio o algo. A ver. Voy a pulsarle a este. Solo se puede hacer una vez. Orderly taste. Si pulsamos aquí nos dice más o menos lo que nos puede tocar. Pero este es como el banner de inicio. ¿No? Es baratito. Pero se puede usar. Nos dan... Once. Intentos. ¿No? Vale. Pues vamos a darle. Sí. Venga. Vamos allá. A ver qué nos sale. A ver si tenemos suerte y nos toca uno de cuatro estrellas. Se supone que... Que hay posibilidades. ¡Oh! Eso es bueno. De tres estrellitas. Vale. Siguiente. Bueno. Vamos a pasarlos todos. Y a ver. De tres estrellitas todos. Vaya por Dios. Bueno. No está nada mal. Tenemos... Varios de ataque. De lanza. Uno de hacha. Uno de mazo. De escudo. Vale. Este... Este ataca con el escudo. Puede ser. Y este con el reaper. Con el... El estoque. Vale. Nos ha tocado dos veces el mismo. Esto... Esto es normal. Bueno. No orders. Muy bien. Ja. ¿Esto que significa? Ahora ya no me sale el otro banner. Pero me salen estos de aquí. Vale. Aquí ya nos dicen que cuestan 1500 los demás. Este que cuesta por ejemplo. Cojón y medio ¿no? Porque no me sale ni... Ni lo que cuesta. Vale. 2500. Fijaos. Estos 2500 también. Entonces bueno. No es barato. Pero se van consiguiendo gemas de estas. Conforme vamos avanzando. Por lo que muy bien. A ver. Vamos a pillar todas las que tenemos. Equipamos. Eh... Congratulations. Vale. Muy bien. No sé que acaba de pasar. La verdad. No sé que acaba de pasar. Pero aquí tenemos todas las que tenemos. Y a ver. Por ejemplo. Si me equipo el estoque. Player Equipment. Set 1, set 2. ¿No tengo el estoque? ¿O sí que lo tengo? Sí que lo tengo. Vale. Esto es un estoque ¿no? Ah no es esto. Vale. Tenemos esto. Tal. Vale. Cambiamos este de aquí. Por este de aquí. Vale. No a ver. Este lo quiero quitar. Chico. Quítamelo. Confirma. A ver. Ah vale. Este por aquí. Confirma. Vale. Y aquí nos dice. Que. Vale por Dios. Lo cierro continuamente. Nos podemos equipar también el escudito. En la mano. Izquierda. Set 2. Aquí. Tenemos varios. De ataque. Vale. Perfecto. De hecho. A ver. Tira para atrás. Este lo vamos a cambiar. Por este de aquí. Confirma. Y este de aquí. Pues lo dejamos ahí. Vale. De momento vamos a quedarnos con esto. Y se pone que. Podemos cambiarle también la equipación a nuestra compañera. A ver. Vale. Bueno vamos a dejarle la equipación esta. Así tal cual. Y vamos a continuar un poco con las misiones. Antes de terminar el episodio. Porque tampoco quiero hacerlos muy largos. Y ya sabéis. Si os gusta. Pues me lo decís. Y yo continúo subiéndolo. Depende de vosotros. Siempre lo digo. Vale. Hablamos con Argo. Pasamos de Argo. New Horizons. Vale. Go to the Market. Spot. Vale. ¿Qué pasa aquí? No me hagáis nada indecente. Por favor. Learn about Merchant. Vale. Me dice dónde está. El objetivo. Muy bien. Dime algo que no sepa. Tengo que ir aquí. Y hablar con esta chica. ¿Es una chica? Creo que sí. Sí. Vale. Podemos comprar armas y armaduras. Con Col. Evidentemente. Vaya. Vaya ni tema. Pues compramos estas dos cositas, ¿no? Y nos las equipamos. Ok. 180 de Col. Vale. ¿Cuántos Col tenemos? Ah. 1400. Vale. Guay. Salimos de aquí. Vale. Nos dice que nos lo equipemos. Vale. ¿Cómo podemos restaurar nuestra vida? Cuando vamos a una zona segura. Comprando pociones. Equipándonoslas. Y tomándonoslas. Muy bien. Ah. Y subiendo de nivel. Vale. Head to Teleport Gate. Plaza. Vale. Tenemos aquí un logro. Con más gemitas. De momento al inicio siempre pasa lo mismo. Nos dan un montón de cosas. Pero luego ya cuesta bastante más conseguirlas. Bueno. En Memory de Frag. Se conseguía bastante fácil. Las quemas. Es más. Comprándolas. Creo que te salía más caro. O sea. Yo. Pienso así. Que comprándolas. Te salía incluso más caro. Vale. Si tienen un símbolo. Es que tienen una misión para nosotros. También aparece en el mapa. Vale. Gather. Five wolf. Close. Vale. Chicos. Vamos a dejar. Esto por. Uy. Este skin. Playera. Vale. Muchísimo. ¿No? Vale. Chicos. Pues vamos a dejar por aquí. El episodio. Así que. Nada. Espero que. Os haya. Encantado. Si es así. Ya sabéis. Dadle a like. Comentad. Y suscribiros. Y nos vemos. En el siguiente gameplay. Adiós. Chavales. A ver si puedo saludar aquí también. Adiós. Bye. And. chavales. Hm. To...